¡Ay, no, la vida! Él se manifiesta a vosotros, parte el pan con vosotros y os da palabras de amor para que las transforméis en obras de misericordia y, de este modo, lleguéis a ser testigos de la verdad. Por eso, hijos míos, no tengáis miedo. Permitid que mi Hijo esté en vosotros. Él se servirá de vosotros para atender a aquellos que están heridos y para convertir a las almas perdidas. Por eso, hijos míos, regresá a la oración del rosario. Rezadlo con sentimientos de bondad, de sacrificio y de misericordia. Orad no sólo con las palabras, sino también con obras de misericordia. Orad con amores y a todas las personas. Mi Hijo, con su sacrificio, ha enaltecido el amor. Por eso, vivid con él para tener fuerza y esperanza, para tener el amor que es vida y que conduce a la vida eterna. Por ese amor de Dios también yo estoy con vosotros y os seguiré guiando con amor materno. Os doy las gracias. Gracias. Gracias.